si me repete que es un beso imagínese ay ay oigan el Juan me esta haciendo una escena de celos jajajaja si wey le estamos haciendo una escena de celos acepta una escena de celos esto te hiciera wey yo le dije que pasamos a cuartito allá arriba no yo le dije que no que hay que respetar su casa que si quiere mejor vamos a donde estoy yo jajajajaja me voy a morir de calor no ya no estoy en el camion no duermes ahí en federalismo como se llama ahí quinta federalismo me acuerdo ahí cuando la vi pinche candado y esto te van a rostizar aquí en el día pero en la noche perro congelador perro frio y la mina todo alrededor aquí esta muchas gracias estoy casi terminando de almorzar se me corto la transmisión en 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 youtube y alguien me suscribió que me viniera a instagram y pues ya andamos por acá Juan García saluditos vino mi tío Mario lo escuché para no levantar ay venia a ver la pizza vino el mole si si al chedraguis no ahhh vean Lolo se fue en el ensayuno esa es tuya dice que es lo que más te emociona de regresar león ay ver a mis niños y a mis hermanas Ver a mis perritos A mis hermanas A mi hermana Normita Dale un fuerte abrazote Aquí está Iker Alejandro, como estás corazón Mira nomás lo que me está regalando Zapopan Ay, ay, ay Tía, no me lo envuelva, me lo llevo puesto ¿Le traje? ¿Le traje? Saludos a Linda Curiel Muchas gracias, que buen provecho Hola, hola, Marietta La grande, dice Juan García ¿Dónde vas a sacar aquí? La Marietta dice ¡Au, Marietta! Marietta no me acompañó Y ahorita me levanté como la loca No pude dormir ¿Quieres hacer la cucarana, Marietta? No Lo del vaso Si No pude dormir después de que me arro en mi papá Yo también me estaba dormiendo Ya me iba quedando dormida por cuando Ike se levantó a la noche Muchas gracias, muchas gracias ¿Que está? ¿No me amiguro? Ya, gracias No, yo también le voy para el chile ¡Mmm! ¡Mmm! Hola, hola, aquí andamos Muchas gracias, Iker Para que hagas la tarea Un poco de dinero, ¿puedo estar bien? Es un gusto, hola, disculpa por no entrar casi a verte Pero acá andamos y siempre te recuerdo Ah, muchas gracias, Adrianita Ah, ah, ah Así es nomás Me van haciendo escenas de celos A ver, ¿eso qué? Ay, hola, mi princesa Me pasaron mayuditos Ahí son las panjas Las panjas Me quitaron ¿Dónde? Ay, vamos ¿Cómo siguió? ¿Y le ponen así un zapasito En una pasadita? Me comí una arrachera asada, miren que rica Frijoles y chilaquiles Ay, qué bonita Ay, mía, 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 muy chiveadilla Dice que Alejandro Mejor vamos por unos chacalitos Conozco varios de por ahí Vente, vente Yo encantado Ping, le dice, saludito Ya me voy porque ya No, ya Ya se me hizo tarde esta vez ¿Cuánto es chica? ¿Te cobró la papá? ¿Te cobró la papá? ¿Te cobró la papá? ¿Te cobró la papá? Dice, oh, oh, Maranita La grande de Guanajuato Ay, tengo que verte con las pelucas Yo también ya me quiero ver Pero ya para eso Pues, ay Pues yo creo que Hasta el día 4 Que voy al eventito De De alma Ay, no Ay, no Con permiso Me voy a quitar la playera aquí Para Te ando robando Para ponerme Te ando robando 5 pesos Para ponerme Esta de una vez Porque ya voy tarde Deme, tía 10 pesos 5 La Maranita Con la ensalada Que agua Ensalada Con la manzana Ay, no Miren, qué ricura Qué rico A mí me encantan Las pasas de por sí Espero que sí me guardé Sí Sí te voy a guardar A ver, a qué hora salgo, tía Porque hoy viene el Julión Y pues yo creo que va a haber Mucha gente Mi hermana va a ir Todo el día A ver, a qué hora salgo Hoy Como que hoy sí va a estar Bien una perrisa Que me espera Pero ni modo ¿Y ya están llegando A ganar lugar? ¿A poco? Ya tan temprano No, es que sí Vamos a rotar ese Porque es en el foro, ¿no? Ayer estuvo bien Solo con Juanes Yo pensé que iba a haber Más gente Y no Listo Yo me voy a poner Una vez el mandil Y hasta la pañoleta Y hasta la pañoleta A ver Dice que te va bien Mirena Muchas gracias A gente Curiel Dice Marianita Santa Con el rey De tequila Te espera un trabajo Muy pesado Y se cae en boca Voy a estrenar la pañoleta Que me regaló Que me regaló Alma ¿Quieres papá? Ensalada ¿Quieres ensalada? ¿Quieres ensalada? ¿Sí? Mira a tu tía Que así te da Dice Ah El rey de la taquilla A veces que es el rey del tequila Ay, llora Aquí, Marieta No tequila ¿En qué andas pensando? Ay, no Se ando bien mal Yo creo ya Yo creo que si me hace falta Echarme unos buenos tequitas ¿Verdad? Para relajarme Bien, perro Salud Ya me voy tía, eh Ya me voy Ya voy tarde A ver si no Ay, a ver si esa gente No está De mano Espérame un serillano Por favor Ah, no, ah, no De Akira Ya me voy tía Ya me voy tía, rato Las veo Adiós, Tami Hola, Vanessa Salazar ¿Cómo estás, corazón? Ay, esto es más salada que el moco ¿Por qué? ¿Por qué, señora Elba? Ay, no Miren Fui, le puse una recarga Y me la chingo en breve Qué horror Pero bueno Pero bueno Godoy, Luli Saluditos No voy a poder transmitir por Facebook Hasta que regrese León Yo creo Porque me lo Inactivaron O así se puede decir así Porque Que por segurita Que necesito Así Seguir unos pasos Pero no hay que ingresar el número de teléfono Y como el mío Lo tengo registrado Con mi número El mío 4, 7, 7, 5, 99, 59, 53 Carlitos Ahí está Carlitos Miren, dándole con todo Ay, no Ya me ganaron Se me llegan más tardes Son Ya me ganaron Me está bien enojada la doña Mi modo Dice Pues ya te vimos almorzando Ay, sí Chihuahua Tan rico que almorzando Se me cortó Perro internet Buenos días Dice Ay, quien sabe A qué le piqué Se me hace al azar Cuando corrisse Dice 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 Tres cortes Pues ya Buenos días Dice Dice Tres cortes Ya llegamos Al área gastronomía Ya se empieza a ver El movimiento Se empieza a ver El movimiento Miren toda la gente Que está formada acá Yo ando bien senil Dice Calla boca bebé Que yo también Yo también Ya ando bien mal Ya ando bien Perreado Pero ni modo Ya les voy a acabar Esta transmisión Para que no empiecen A jerarme Y al ratito Si es posible Qué bueno Que hiciste más cortes Si me hice tres cortes Gracias a Dios Me faltaron dos Pero ya no los vi Buenos días Miren ya están Ya están aquí blindando Todo No va a estar con todo Hoy el Julio Álvarez Ya me voy Porque ya llegué A mi trabajo Nos vemos más tarde Ahí están los que hacen El cotorreo Ahí están los que hacen El cotorreo Aquí en las En las fiestas De octubre Ya me voy Ya me voy Dice Dice más cortes Un día que llame Así fue Marietos a la tarde Ya me voy Ya me voy Ahora nos vemos